El apoyo de ustedes ha sido fundamental, la logística que han organizado, todo el equipo de personas que han puesto para tener a punto desde los tomacorrientes hasta los carteles, las mesas, las sillas, hasta los manteles, ¿verdad? Que sepan que algunas personas, como dice Julio por el Facebook, que es una herramienta de Internet, ya estaban diciendo que hasta qué bonitos los manteles de las mesas, porque hoy ya hemos subido las fotografías al Internet y la gente de otros lugares de Guatemala o de otros países ya estaban viendo las fotos de Chibiacul. Entonces, para que vean lo importante que es hacer este tipo de cosas y hacerlas bien. Entonces, agradecerles a ustedes por toda la logística, todo el esfuerzo que han hecho, que como les decía para nosotros, era un reto porque es la primera vez que lo hacíamos. Yo les contaba antes a don Francisco y a don Santos que hoy es el primer día que hacemos esto. Entonces, yo creo que para mí el resultado ha sido muy bueno, muy positivo en general. La experiencia que nos llevamos de aquí la vamos a replicar en varios sectores más y al final cubriremos todo el área rural de Patsum. Y se seguirá dando el servicio del casco urbano que nos ha hecho hasta ahora. Solo para que ustedes conozcan los servicios que se han dado, los síndicos, principalmente Julio, ha atendido unas 17 personas. La OMP, donde está Ana Girón, la directora, ha atendido unas 19 personas, que la mayoría eran para proyectos. Los jóvenes del equipo de MAGA han atendido a unas 24 personas, que venían a preguntar por Semillas y algunos proyectos también. Del Mides, 19 personas. De la Oficina Forestal, con Jairo, 12 personas. De Secretaría, 48 personas para trámites diferentes. El alcalde que ha atendido como a 48 personas en general, por distintos temas. La Oficina Municipal de la Mujer, calculamos que 100, pero todavía no ha terminado yo creo, entonces yo creo que van a ser más. 111 personas. 111, Celia, gracias. Muchas gracias, Celia. 111. Y el RENAP, tres personas. Perdón, más los de tesorería. Tesorería era un poco la oficina que no sabíamos qué podría pasar, pero han atendido 250 personas que han venido a pagar su boleto de renato principalmente. Yo le preguntaba a Evelyn, ¿cuánta gente atienden ellos en el casco urbano un día a la semana? Y atienden como 400 personas. Solo hoy aquí, 250. Eso está muy bien. Quiere decir que sí, mucha gente se ha beneficiado de venir aquí, pagar su boleto de renato y ahorrarse el viaje, aunque cuando uno va al casco urbano va a hacer otras cosas, pero ahorrarse el viaje solo para eso. Entonces yo creo que eso al final nos da una cifra como de 550 personas o servicios que hemos prestado en el día de hoy. Creo que está bastante bien. Para ser la primera vez que lo hacemos, bastante bien. Nosotros calculábamos que la población de las comunidades que estaban aquí hoy son como 5.000 habitantes. Entonces que se hayan hecho casi el 10% en distintas consultas es una cifra bastante buena. Entonces que sepan que nos llevamos una muy buena experiencia de haber trabajado con ustedes aquí. Lo vamos a repetir. Me imagino que ahora el alcalde informará para cuándo. Pero lo vamos a repetir. Creo que a pesar de haberlo hecho rápido la última semana y de haberle fallado a nosotros hace dos semanas, cuando ya dijimos que veníamos y no vinimos, y eso a veces la gente lo cuestiona, pues a pesar de eso la gente sí ha venido. Pedimos disculpas, pero a su vez creo que la respuesta ha sido positiva. Entonces agradecerles el apoyo de ustedes en telefoniar. Entonces agradecerles el apoyo de ustedes.